Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estamos? No sé, toca un pay per view. Vale, hemos tratado un poco de los apagados por problemas personales de cada uno. Para los que lo sepáis, yo soy Naru y este es mi gran amigo oficial Dani. ¿Qué tal todo? Pues aquí estamos. Que ni hemos empezado la mañana y ya estamos... De morirse. Sí, un poco, como siempre. Bueno, pues para los que lo sepan, este es el pay per view Hell in a Cell. Está la estipulación Gil in a Cell, que antes era muy rara, ahora es una vez al año, que bueno, yo no me voy a quejar. A mí me parece bien. Sí, a pasar de ser algo super uo, a ser un puto Jimnik. También es cierto. Pero ya al menos lo sacan de vez en cuando. No sé, algo es algo. Supongo que es más resignación, no sé. Sí, a ver, que hagas Jimnik lo del maletín tiene sentido. Que hagas una puta jaula de un Jimnik, pues mira, ¿qué quieres que te diga? No es lo más bonito. No. Me impactaría más un Gil in a Cell decir, pues mira, estamos en SummerSlam, me has tocado los cojones. A la jaula. Pum. Sí, también es cierto. Pero bueno, supongo que tienen que rentabilizarla. Que si no, está en el almacén y cogiendo polvo. Sí. Y según donde la guardan un poco de óxido. El óxido seguro que le da más, no sé, espectáculo a eso de poder coger el tetanón. Eso sí que es un peligro, de verdad. Sí. ¿Eh? Daru piensa, Daru piensa. Sí, a veces. Así que, para los que no lo sepan, esto es un show de pago, hay que pagar para verlo, pero tenéis la WWW Network, ya sabéis, 10 dólares al mes, impuestos añadidos, ya sabéis cómo funciona Europa. Comillas, comillas, pagarlo. Porque siempre están ofreciendo el primer mes gratis. También es cierto. Así que, aún así, tendréis esto en directo, también tendréis todo tipo de vídeo en demand, que a mí Storytime y Ikky Rey Dalón me gusta bastante, para que no lo sepan. Tienes unas dietas. Table for Team, si queréis, Stories, es el version contado por gente con una temática en común, a veces, a veces sacan cosas raras y poca cosa más. Esta vez, Generacel será el día 16 de septiembre de 2018 en San Antonio, Texas, en el AD&T Center, un centro que ha tenido sus cosillas anteriormente. No la recuerdo, porque no lo tengo aquí notado, pero han pasado cosas. Así que, tenemos 8 combates y resulta que esto empieza a la una de madrugada sin el pre-show. Sin el pre-show. Es decir, que no tenemos nada anunciado en el pre-show. Va a ser horrendo. Se puede hacer muy largo esto. ¿Solo muy largo? Quien dice muy, dice demasiado largo. A ver, es que como ya han comido las marcas, si quieren hacer que todo derriente más... Que a ver, que lo entiendo, es para el vídeo en demand, que sí te da más algo, pero... Cuatro horas de show principal, más uno de pre-show. Bueno, luego toca el evento super-show, que será en Australia, lo cual nos tocará en la tarde, así que viendo madalenas para merindar. Sí, ¿por qué no? Hombre, a mí me pillaron el trabajo. Oye, pero para la gente nos pillan un poco más para descansar y eso está bien. Por una vez en el año. En fin, vamos a centrarnos. Primer combate. Dolce y Gler y Drew McIntyre contra Shadroly Sidon Ambrose por el campeonato de parejas de Raw. Por favor, no hagáis este combate. No lo sé, no lo quiero. Es que lo que van a hacer es, jaja, si él tiene todos los títulos, jaja. ¿Qué será eso? Y va a ser como... Eh... Hace poco la WWE sacó un ranking, como que se más comillas, el que decía que The Shield era el mejor stable nunca. Y, oye, si tú quieres vender Merchant, pues igual está bien hacer un revisionismo histórico. Pero vamos, es que se nota que... A ver, ese ranking era más un trending topic que no... Un ranking de verdad, que quieras que te diga. Es que no lo era. Es que no lo era. Ahora sí, pues mira, darle adhesito a los títulos, dejad a los... Un show de los tágicos que les gustaba The Shield al principio, pues felices y... Todos contentos, ya total. Haced que Drew McIntyre se venga de The Shield por ser un patán y estoy contento. Ya está. Sí, a ver, es que claro, ahora mismo lo que es Drew pinta más por un título grande que no por parejas. ¿Qué quieres que te diga? Sí, aunque es el Intercontinental, ¿qué quieres que te diga? Sí, a ver. El Intercontinental usa el que toque, vamos. Es que claro, si lo piensas bien, han perdido bastante la oportunidad con el Intercontinental. No, 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 el Intercontinental ahora mismo lo tenía... Lo tenía Seth, ¿no? Sí, creo. Sí, 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 lo tienes, eh. Entonces tiene todo el sentido del mundo este combate. Pues sí, lo de hecho de que tengan todas las categorías de título en un solo stable. No, me refiero más que nada porque ponte que pase lo que pase en esto, que a lo mejor Dean le siga picando que era el Intercontinental porque siempre lo ha querido y se meta también Drew por ahí en medio y yo que sé, Cycler estará por ahí moviendo el culo, yo que sé, y cosas. Y bueno, pelea por el Intercontinental en el Sinti Per View. Me parece perfecto. Está, para Drew McIntyre en la persecución por el título y así conseguís una historia que ha brillado en su segunda etapa en los Sintis. Por ejemplo. Siguiente combate, Charles Frey contra Vigilis, que por una vez está sacando una promo mediana indecente para la disón femenina, que algo es algo, oye. Me parece que es un buen combate. Supongo. El tema es que intentaron hacer Vigilis heel y que la gente apoyaba a Vigilis y en plan... Porque ya era hora. Es que no... Es que ya era hora. Es que ya era hora, como decían en la vida moderna. Pero sí, joder, es que... Todo el mundo ha apoyado a Vigilis muchísimo. Que sí, igual estaba un poco cansado de no ver sus realizaciones cumplidas. Pues puede pasar. Puede pasar. Suele pasar. Pero ahora, poner a Vigilis pseudo heel y a Charles Frey también pseudo heel, que estará ahí ese treno mixto de que ambas tienen razón. Me parece un combate con unas motivaciones muy correctas. No sé, a mí me gusta eso. Sí, a ver, ha sido un avance de lo más clásico, pero oye, ahí está. Sí, será un buen combate. Las dos suelen usar muy, muy bien. Ahí como estamos. Charles Frey me sigue pareciendo demasiado su padre y me da cosica. Sí, a ver, eso es inimitable. A ver, mientras no sea un combate tan bueno como el Styles Nakamura, me vale. Es que fue muy horrible. Fue una oportunidad perdidísima. No entiendo cómo pudieron hacer un combate tan malo, sobre todo. Yo creo que lo tuvieron que hacer a posta para que se fuese tan mal. Yo he leído como comentarios de Karakamura lo que no quiere es hacer la misma intensidad que tenía en New Japan. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer... Es que no, es que no, es que no, es que está muy mal eso. Sí, fue bastante malo. A ver, no fue malo, malo, pero dejaba todo lo que desear. Coño, es un combate del Mouton en mitad de un SmackDown. También es cierto. Quizá un SmackDown bueno, pero no estaba al nivel de WrestleMania. No, no, que va, o sea, no... No, pero vamos, Charlotte Flair contra Begris puede pintar bien. Yo lo veo bien, sí. Mientras hagan un buen booking durante el combate, mira, lo arreglarán. No es complicado. No, para nada, sí, es que ya lo tienen hecho, o sea... Siguiente combate, Jeff Hardy contra los Dior. Estamos en 2018, Dalí. ¿Qué has dicho, 2018 o 2008? No lo sé. En serio, es que Jeff Hardy contra los Dior en 2018. Lo bueno es que ya antes del combate han empezado con las sillitas, así que al menos habrá sillitas y cosas de esas. Y la gente dirá, ¡ah, se pegan! Y ya está. Y Jeff Hardy se va a lanzar desde las jaulas. Es que se quiere matar. Es que vamos a ver un muerto. Bueno, supongo que es el rollo que les va. Yo entiendo que Jeff Hardy será un tipo de enfermedad personal, de o se pone en peligro o se muere directamente. Es que no lo entiendo. No sé, quizás es una adicción total a la adrenalina, o a volar, o yo qué sé, pero estoy entiendo mal de la cabeza. Bueno, supongo que será alguna de sus drogas, eso de tirarse desde alto. Pues debe ser, porque si no... Que a ver, es la forma más legal que tiene de meterse un subidón. Eh, sí. Un subidón o un bajón, según como lo veas. ¡Ay! Somos un dúo cómic corriendo. Sí. Sí, sí. Tenemos futuro. Así que... No, no, no. Será el combate lento, porque Round of Dior está en una época en la que pasa de la mierda de todo. Lo normal. Eh, suele pasar, sí. Así que Jeff Hardy no está por sus mejores momentos, admitamoslo. Sigue moviéndose medio bien, que ya es un logro. Eh, sí. O sea, las clases de gimnasia no se las salta. No, no se las salta. Así que... Si se va a utilizar un poco la estructuración de la jaula, es decir, subirse para darse, pues bueno. Pues igual estará bien. A ver, que eran tiernos malos a los que o le motivas bien o te hace una mierda. También. No tiene término medio. Señor de combate, Ronda Rousey contra Alexa Bliss, y pinta que va a ser como el combate que tuvieron en Summer. Slam. O algún tipo de interferencia. Pues que es que Ronda Rousey... Yo creo que aquí, a ver, teniendo en cuenta el que hubo ya en Rousey, yo creo que aquí tocaría la típica guarrería. Y jaja, te he ganado, jaja. Y la otra, pero que no me has ganado, que me has hecho trampa. Y cosas así. El típico victoria sucia. No me quejo. Sí, yo supongo que ya va tocando. A ver, es que el tema es que Ronda Rousey hizo ese combate corto, pero bueno, en Summer Slam, que a mí me pareció... Bueno, no se puede llamar combate eso. Bueno, bueno, pero... No, 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 no intentes llamar a los combates. Vale, pues lo que hizo esa persona a mí me pareció correcto. Di interpretación, no se, pero... Sí, sí, vale, interpretación. Igual no fue un combate de 10 minutos, pero bueno. Es que fue un... Pues me enfado y no respiro. No sé. Sí, a ver, admito que fue raro, pero no sé, a mí, sabiendo quién es Ronda Rousey, me pareció un combate... Fue gracioso. Fue gracioso, fue gracioso y funcionó, ya está. A ver cómo se lo maneja, porque sé que Ronda Rousey está ya luchando más que Brock Lesnar, lo cual está bien. No es muy difícil tampoco. Tampoco es difícil, pero oye, ya es más de lo que se esperaba de ella, la verdad, porque está luchando incluso en Rousey. Rousey, ¿Housey? Sí. Hombre, a ver, en defensa del sin piernas, él también estaba en algunos Houses. Pero... Que ya ha luchado más Ronda que Brock Lesnar. A ver, sí, o sea, pero... No le quitemos la... La que ha tenido. Vale. Pues, intentarán buscar un booking un poco diferente, eso está claro. Porque Ronda da para eso. Bueno, a ver cómo le sale, porque esto es una lotería muy gorda. Demasiado riesgo para mi gusto, pero no creo que utilicen un combate tradicional. Ahí está, o sea, no tendría sentido. Siguiente combate. Roman Reigns contra Braun Strowman en Hellenacel con el árbitro especial Mick Foley. ¿Por qué le hacen esto a Mickie? Porque son 20 años desde que me suicidé. Sí, eso mismo. Así, a grosso modo, eso. A ver... Igual es un combate. Sí, esperemos. A ver, sé que Roman cuando está con las armas lo hace bien, la verdad, se ha dicho, lo cual es extraño. Así que... Sé que tuvo unos anteriores combates en Hellenacel, así que... Solamente espero que tengamos un nuevo campeón universal. Ojalá, ojalá. Que a ver, por lo que a mí me da la mala espina es cuando Strowman le dio el maletín a... No, 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 me refiero al general manager en uso, a Corbin. Corbin fue como... Vale, ha anunciado que hay un Hellenacel match entre Strowman y Reigns. Sí. Pero yo creo que en ningún momento se ha dicho que eso sea el canjeo. Esta apuesta que es el canjeo, pero otra cosa es que se haya hecho efectivo. A eso me refiero. Entiendes por dónde voy, ¿no? Que... Baron Corbin va a hacer de la suya si a mí me gustara. Sí. Ojalá. Eso, eso estaría muy bonito. Estarán los dos destrozados a aparecer a él y dice... ¡Lo canjeo! ¡Eh, je, je, Baron Corbin! No, a ver, me parece... Inteligente. Si voy a hacer eso, será inteligentísimo y quedará perfecto para el personaje de Corbin. Sí. O sea, es que la cara que puso cuando le dio el maletín fue de... ¡Este era balear! ¿Este era balear? Es que si no se lia, no es wrestling. Ahí está. Así que... O sea, esto dependerá todo del buqueo y de que Roman Reigns sepa aprovechar las armas. Porque otra cosa no. Otra cosa no, no. O sea... Brown se mueve muy bien, que es lo que me gusta de él. Pero claro, Roman Reigns tiene un agujero negro de falta de talento que es que es imposible suplirlo. Así que... Que sea lo que tenga que ser. Y el de combate... The New Day, Biggy, Coffee, Kingston y Severbus contra Rusev y Aiden Inglis y Lana acompañando. Así que... Por favor, no la cagues. Por favor. A ver, es Rusev Day. ¿Cómo va a cagarla en Rusev Day? No sé, todo lo pasa en Rusev Day. Es más, justo en Rusev Day me llegó mi camiseta de Rusev Day. Y de Rusev Day. ¡Qué bonito Rusev Day! Así que... Esto puede ser un muy buen combate, la verdad. Sí. Es decir, The New Day ha demostrado que es buenísimo luchando en casi cualquier situación. Es decir, nunca para. De hacer cosas muy buenas. Rusev y Aiden, pues... No es quizá la combinación más apropiada, pero... Tienen una química muy peculiar. Ahí está, o sea, es Rusev Day y ya está. No mires más. Ojalá que ganase un título pro individual, pero oye, Rusev Day por parejas, yo soy feliz. Sí. Así que, poca cosa más que decir. Va a ser un buen combate, casi 99% seguro. A ver... Creo que nunca he visto un mal combate por parte de New Day. No, no, no. Por parejas... Por parejas no en los últimos años, eso desde luego. Muy mal tiene que salir. Para que esto vaya mal. Pero puede ser mejor o peor, pero malo en sí no va a ser. Nunca. Nunca es malo. Como diría Chris Jericho, nunca, nunca. Así que, será un buen combate. Oye, que la verdad, es decir, todo aquí depende del buqueo, pero no está mal Pepe, pero yo, pero es que las... No han creado hype suficiente. Es el gran problema de esto. Sí. Luego, este combate quiero verlo. X3 contra Samoa Joe, por el camión de WWE. Que si veis las promos que han sacado, son buenísimas. Lo de... ¡Wendy! A ver, llega un poco al punto de Creep, pero bueno... A ver, es que es la gracia de hacer hacia Samoa. No sé. A mí esa parte me hace ilusión. Porque a ti me ha sacado eso de que Samoa ha ido contando un cuento que a mí, tan de absurdo, me encanta. No sé. A mí esa parte, pues a mí, a mí fue algo muy novedoso, fue algo muy gracioso. A mí, y fue, y daba cringe porque Samoa Joe te ha dado a ser el nuevo papá de Wendy. Te da cosica, pero hace que quieras ver el combate. Si tú lo dices... No sé, yo es lo que más... A ver, a ver, sí, a ver. Por un lado, el tirada floja entre los dos sí ha estado bien el tema, pero es que... Sí, a ver, es raro. Es muy raro. Para mí, personalmente, lo que es, la forma en la que lo han realizado y cómo lo han llevado, me ha perdido perfecto. No sé. Es una muy, muy buena promoción para el título principal. Hacer algo novedoso, un poco más atrevido, con competiciones personales, me gusta. Supongo. Y para acabar, tenemos Daniel Bryan y Bribella contra Demis y Maris Mixed Tactics. Va a ser una mierda. Es decir, que si tiene el Tactics Mixed Tactics Challenge, pero dentro de poco, pero ya ha salido. No, no, dentro... No, creo que es la semana que viene cuando empieza. Sí, a ver, esta semana he estado publicitando aún, ¿eh? Vale, entonces la semana que viene toca el Mixed Tactics Challenge, así que supongo que harán algún tipo de promo de esto, supongo, no lo sé. A ver, tiene todo el sentido. Han hecho un... De esto mezclado en un PPV, imagino que para hacer promo, ya está. El tema es que Bribella no lucha bien. Es que me jode porque dentro de poco se será Evolution y van a poner las Velas, que son toda la definición de la época de las divas, que es lo que no hay que hacer. Díselo tú a esta gente. Es que la WWE... De a mí no me hacen caso. De a mí me hacen caso, pero la WWE está con su revisionismo histórico. Claro que sí. Sabes que es cierto. Sí, 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 sí. Me hace gracia porque es verdad. A mí me tristeza porque es verdad. Así que no sé qué es mejor. Quiero imaginar que el combate este será el del pre-show, porque... No sé. ¿Qué cosas? Igual anunciar algo en el pre-show, porque esto está para la card. A ver, ten en cuenta que los gilines a hacer se pueden hacer largos. También es cierto. Y Dales, porque ¿cuántos gilines a hacer el match hay? Dos. Mínimo dos. Ponte a mínimo, un mínimo de media hora por cada uno. Mínimo. Y luego los combates por el título tochos, también dales su tiempo. 30 minuticos más o menos. Creas que no, pueden parecer pocos combates, pero tampoco metas tanta cosa, porque en los últimos shows que ha habido demasiados combates, ha sido demasiado rusheado todo. Sí, la verdad que sí. Mejor que les den tiempo a cada eso, porque al fin y al cabo es combate por el título, combate por el título, genera el match, combate por el título, combate por el título, genera el match, combate por el título, combate por el título, promoción. Sí, es que es eso. Dales, yo creo que tampoco es necesario meter más títulos, que más combates. Que ya hay. Que por cierto, Shinsuke Nakamura no luchó este finde y Shokka es el campeón de USA. Sí, es cierto. Shokka ha estado peleándose con gente y todo. Y nada mal, dígose de paso. Es rarísimo esto. A no ser que decidan hacer en el presión, jaja, estoy aquí, I don't speak English. Y le venga alguien y digan, pues nos pegamos y ya está, no sé. Bueno, le pegarán por el día, supongo. supongo no sé es que es muy raro es muy raro si no te lo niego es rarísimo algo harán algo harán algo harán es decir estamos grabando esto el jueves por la mañana así que aún tienen tiempo de meter alguna cosa en el preso o mover algo perfectamente incluso pueden meter con combate en la cara que no sería la primera vez que lo hacen no sería raro así que bueno el evento animal de los usadores no pinta mal pero las promociones que le han dado salvo la de samoa y el resto ha sido un poquito flojas muy flojas más bien así que espero que se haga bien y te sientes super show y poco después es evolución dos shows que han anunciado menos uno es que muy raro porque han anunciado tres periodos a la vez pero a la vez los han promocionado super porque es como a ver si es de super show aunque es undertaker contra triple h y luego ya lo que haya desde los negros supongo luego tendremos evolución que la verdad a ver puede pintar bien será la final de del mayang mayang classic que toni time por favor distante cambia real y poco más o sea que si más no voy si ya debería haber un nuevo episodio en la w w en el primer capítulo en combate de me cosa tu buena contra killer kelly que es buenísimo yo dije que era meiko contra que se no ronaldo era un poco así si somos crueles pero fue muy buen compadre si 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 sin duda o sea y te haberlo pidaos el mes gratis y luego ya os dais de baja y ya os dais de alta con otra cuenta lo típico os pagáis si realmente os gusta ya que estamos si a ver si os si no os supone un sacrificio oye son 10 euricos masiva que no está mal no está nada mal así que el general recapitulando feliz del pues no pinta exactamente mal simplemente no genera el hype que de un de un terror de nutella pasado en mi cabeza tenía sentido así que que sé lo que tengo que ser si 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 así total así que muchísimas gracias dani a paso estamos así que gracias a todos ya sabéis like y suscribiros y todas esas cosas así que hasta luego hasta luego